Música Nuevamente les saludamos a todos ustedes en este programa Me Quiero Me Cuido que el Ayuntamiento de Mogán organiza en este año 2020. Vamos con la tercera y última charla que cierra este ciclo que abríamos concretamente el pasado lunes 26 de octubre cuando nos estrenábamos con la primera de las tres charlas que ya les contábamos a ustedes que íbamos a ofrecerles en este programa que como les hemos contado también anteriormente pues este año debido a la pandemia pues ha tenido que ser a través de esta vía ya sea a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán como también a través de Radio Televisión Mogán. Ya saben que también les contábamos en el comienzo que este programa lo que busca son estas actividades para el cuidado de la salud integral de la mujer y este año las charlas, la temática, todos van enfocadas en función de esta situación que estamos atravesando. Abríamos con el doctor en medicina Sergio Sánchez Suárez continuábamos con la experta en coaching Lourdes Hernández Fleita y hoy tenemos el placer de cerrar con Sandra Guerra Jiménez ella es licenciada en medicina y la charla lleva el título de naturalmente saludable a la cual ya saludamos. Sandra Guerra, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días Alejandro. A ti y a toda la audiencia de Televisión Mogán muy buenos días. Pues nada, un placer. Gracias Sandra por participar con nosotros con participar en este programa. ¿Es la primera vez que participas en este Me Quiero, Me Cuido que organiza el Ayuntamiento de Mogán, Sandra? No, no es la primera vez. Ya he tenido el placer de asistir a las charlas y a talleres que ha organizado por estas jornadas del Ayuntamiento de Mogán en otras ocasiones presencial con un grupo de mujeres y algún hombre también al que esta charla puede ir dirigida perfectamente y esta vez telemática porque este año es así de especial y distinto. Pues sí, la que nos está tocando atravesar, ¿no? Hay que adaptarse a todo, como dicen, pero cuesta. ¿Y de qué manera, no? Estas actividades que siempre... Es verdad que esto al final, pues se trata solamente de llegar a todos aquellos que lo quieran. La otra vía, pues seguro que para ustedes era muchísimo mejor. Ese feedback, como siempre, con todos los participantes de forma presencial, eso es algo que por más que queramos no podemos conseguir, ¿eh? Claro, claro. Nos ha tocado hacerlo, adaptarnos a estas tecnologías en las consultas cotidianas durante el tiempo de confinamiento y agradecidos de poder seguir comunicando con las personas y podiendo aportar lo que nuestra mano esté para ayudar a la salud de todos y todas. Y ahora, pues bueno, mientras sea necesario, las charlas colectivas también de esta manera hasta que podamos recuperar los encuentros más cercanos. ¿En qué porcentaje ha cambiado tu día a día, Sandra, y tu trabajo también con los pacientes? ¿Cómo de cambiado, aparte de este aspecto, ¿no? El de no tanta presencialidad y lógicamente esas distancias de seguridad y esas medidas higiénico-sanitarias, pero yendo más allá, ¿cómo ha cambiado el trabajo en el día a día? Pues fundamentalmente, aparte de estos asuntos tecnológicos que comentas, fundamentalmente es que la buena parte del tiempo de consulta para cada persona, pues necesariamente va dirigido a aclarar dudas sobre las circunstancias especiales de la pandemia, a recuperar estrategias de salud que nos devuelvan, pues de lo que va esta charla que vamos a hablar hoy, que nos devuelvan sensación de serenidad y de control del estrés y de la ansiedad y toda esta parte más que nos afecta a todos. Antes también estaba en las consultas cotidianas, porque es un asunto que si no es la pandemia, pues nos ocasionan otros estímulos, pero en este tiempo con muchísima intensidad. Pues vamos a ello, la han denominado, o la han denominado, mejor dicho, naturalmente saludable. ¿De qué es lo que vamos a hablar y qué temas concretamente y digamos con qué enfoque vas a charlar en estos próximos minutos, Sandra? Pues Alejandro, la denominé naturalmente saludable porque es el propósito que tenemos desde la medicina integrativa como escalón primero y más duradero en la atención a la salud de la población, utilizar los recursos de salud más naturales y más inocuos, por ser naturales, que se puedan y después irlos complementando con todas las estrategias que estén a nuestra mano en el mundo de la medicina para cada persona. Lo denominé genérico porque quise también abordar algún aspecto que quedara después de las charlas de mis compañeros anteriores, tanto de Sergio como de Lourdes, que me encantaron sus comunicaciones y vi que iba a preparar esta charla enfocada fundamentalmente a estrategias para crear o poder aportar autonomía en el control de la ansiedad y el estrés, que son dos de los aspectos que esta época de pandemia nos ha puesto en primer plano. Entonces vamos a hablar de qué es la ansiedad, qué es el estrés y qué de las estrategias pueden estar en la mano de cada una y de cada uno sin utilizar recursos farmacológicos, sino recursos naturales, tanto de nutrición como de fitoterapia, como de ejercicio físico, en fin, todas las estrategias que podemos usar para mantener la calma y la conexión con la vida y el disfrute en la medida de lo posible. Pues vamos a ir apoyándonos en esas diapositivas como si estuviéramos en el Salón de Actos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán, en donde has participado en otras ocasiones y vamos a ir viendo y nos vas a ir decranando este tema desde estos puntos de vista. Y concretamente vas a arrancar con el estrés. Sandra. Sí, vamos a empezar hablando, definiendo qué es el estrés, porque es una palabra muy utilizada por nuestra sociedad desde hace un tiempo, desde que la acuñó el primer investigador que empezó a hablar de estrés. Y como todos y todas sabemos, pues podemos englobar como estrés aquellas emociones repentinas o emociones sostenidas en el tiempo, porque hay varios tipos de estrés que nos causan sensaciones de frustración, de impotencia, de incapacidad de manejar, de manejo de la situación, y que si se prolongan en el tiempo, nos pueden causar incluso sintomatología física y cíclica, por supuesto, ¿no? Este estrés, como les pongo en la diapositiva, quería que se entendiera bien que puede estar ocasionado por múltiples factores, no solo por un estrés que tenga que ver con estrés laboral, que tiene mucho del aspecto social, sino, pues, por supuesto, todos entendemos que nos pueden ocasionar este estado de emociones y de intranquilidad, pues, el estrés o las preocupaciones económicas, o puede ser un estrés de origen psicológico, pues, esta pandemia nos ha ocasionado con el confinamiento, alejamiento de los seres queridos, de la familia, o de los hábitos de relación que teníamos y nos hemos tenido que adaptar a comunicarnos de otra manera, eso tiene que ver mucho con el estrés psicológico. Puede haber un estrés o puede haber participación a estas sensaciones de estrés por parte fisiológico, y esto quiere decir que nuestros hábitos cotidianos hay desde la nutrición, desde los ritmos del sueño, del descanso, desde los ritmos del ejercicio físico, que si no lo llevamos bien adaptado a nuestras necesidades, también nos pueden ocasionar sensación de estrés o síntomas derivados de estrés y, por supuesto, el estrés psicosocial, que todos podemos entender que las noticias, el entendimiento, ¿no?, de la información que recibimos, poder comunicarnos y salir a la calle o estar restringidos por medidas que entendemos que son medidas necesarias para nuestra salud, pero que pueden estar peor o mejor explicadas, todo eso ocasiona mucho estrés también en la población. El estrés deriva a una problemática bastante significativa, es que vas a continuar por ahí. Sí, deriva en problemáticas, si es un estrés sostenido en el tiempo y es un estrés al que no le encontramos explicación ni solución, pero también quería decirles que el estrés es un mecanismo de adaptación que tenemos, es un mecanismo de adaptación a los estímulos que nos ofrece la vida, que vienen del exterior o estímulos que vienen de nuestro interior, que nos ocasionan alerta, ¿no? Puede ser un estímulo intermitente que aparezca con cierta frecuencia en nuestra vida, puede ser un estímulo que sea muy pasajero o que se mantenga en el tiempo. Eso produce efectos distintos porque al fin y al cabo el estrés es un mecanismo de adaptación de nuestro cuerpo que nos prepara para la lucha, o sea, para enfrentar el estímulo que nos sorprende o para huir o que nos puede paralizar y dejarnos en una posición de sufrimiento por miedo y por inacción ante ese estímulo. En la siguiente diapositiva les explico que este estrés se puede denominar positivo cuando se da en esas circunstancias que todos podemos entender. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es estamos dormidos, nos suena el despertador, a los que nos despertamos con despertador y ese simple hecho de pasar del sueño a la vigilia o a la atención por un sonido que es ajeno a nosotros pone en marcha en nuestro organismo movimientos de hormonas, de neurotransmisores y mecanismos que nos activan, que nos sacan del reposo y nos activan para que podamos levantarnos de la cama, si no, no nos despertaríamos ni no nos activaríamos para estar en acción nunca. Ese estrés es un estrés positivo para nosotros, nos hace poder estar activos y es pasajero y no tiene o no tiene por qué tener consecuencias para nuestra salud. Después está el denominado estrés negativo que es el que nos interesa neutralizar o poder equilibrar y al que va dirigido a los recursos de los que hablaremos posteriormente, ¿no? Ese estrés que se prolonga en el tiempo, que escapa al control nuestro y que no permite que podamos descansar y se denomina entonces un estrés negativo y que pone en marcha una, pone en marcha en bucle estas estrategias o estas hormonas de estrés que nos va desgastando la salud. Y que hace que en momentos determinados, Sandra, pues salten las alarmas, ¿no? El cuerpo no resista y lógicamente puedan suceder algunos acontecimientos importantes en nuestra vida y que están muchas veces estos asuntos que comento detrás precisamente de este estrés negativo continuado en el tiempo. Claro, claro, ese prolongar el estado de alerta o de vigilia lo que nos va desgastando, lo que va consumiendo energía. También decirles que esa adaptación a los estados de estrés prolongado no es para todos igual y lo vemos en nuestro entorno también, ¿no? Según el tipo de personalidad que tengamos, hay personas más vulnerables al estrés. También, si tenemos previamente una salud adecuada, estaremos más capacitados para amortiguar el estrés que otras personas que tienen enfermedad crónica y que ya por eso tienen su vitalidad implicada. También el ambiente en el que vivamos, todas estas son circunstancias que podemos entender que nos hacen adaptarnos mejor o peor el estrés, ¿no? El grado de madurez, la disponibilidad de apoyo para superar circunstancias difíciles, tener vínculos con personas que sean vínculos que nos ayuden o vínculos que también que nos impidan estar con nuestra energía disponible para superar el estrés. Todas estas son circunstancias, ¿no? Les pongo otras muchas en la diapositiva, pero en su conjunto nos hacen ser personas más capacitadas para amortiguar las circunstancias de estrés y salir victoriosos de ellas habiendo aprendido estrategias nuevas o tardar un poco más en superarlas e incluso tener síntomas derivados de estas situaciones. En la siguiente diapositiva, sí, les quería hacer una diferencia importante porque también en nuestro vocabulario a veces usamos palabras que confundimos en el uso y que definen circunstancias distintas. me gustaría dejar claro que el estrés es una circunstancia a nivel biológico muy física determinada por neurohormonas y neurotransmisores que puede ser un estrés positivo cuando nos activa y va a nuestro favor o cuando nos pone en marcha para realizar un ejercicio físico intenso o nos pone en marcha para abordar una situación novedosa a la que no estamos acostumbrados o puede ser una situación biológica que nos vaya en contra si se perpetúa en el tiempo y nos gasta mucha energía y al mismo tiempo hay un término que también está muy en boca de todo que es la ansiedad y la ansiedad es una circunstancia más psicológica más psíquica y que lleva un componente de anticipación o sea la ansiedad no necesariamente tiene en el momento en el momento en que nos sentimos ansiosos nos sentimos inquietos con un temor difuso que no sabemos exactamente determinar en ese momento no necesariamente tenemos que tener presente el estímulo que nos ha ocasionado la ansiedad la ansiedad se puede dar sin que en el presente esté el estímulo porque la ansiedad es un estado de anticipación es de sufrir antes de que ocurra el estímulo como que nos hemos acostumbrado o nos hemos quedado en una situación de alerta tal que ya reaccionamos con mucha secreción de hormonas que nos mantienen intranquilos y que nos producen síntomas también síntomas incluso físicos sin que esté presente el estímulo que nos puede ocasionar el estrés lo vas a definir en la siguiente diapositiva y lo vamos a ver que pasa por distintas fases sí el estrés lo definió un investigador como les decía al inicio que a mí me gusta citar a los que son pioneros en conceptos y en estrategias que después nos sirven a todos es Hans Sely en 1907 a 1982 fue el primero o el primero que observó no creo que fuera pero por lo menos el primero que definió un síndrome que que a todos nos afecta cuando nos sentimos mal él lo llamó un síndrome general de adaptación y observó que estaba en la base de todas las personas que después sufrían alguna enfermedad o que la estaban sufriendo en ese momento ese síndrome general de adaptación tiene diferentes fases en una primera fase es la fase de alarma la fase en la que nos enfrentamos a la situación que nos ha causado el estrés y es una fase en la que sentimos muchos síntomas repentinos repentinos perdón son síntomas muy evidentes se nos agita la respiración nos sentimos con con esa sensación difusa de miedo que define la ansiedad y incluso podemos sentir físicamente como el corazón se acelera como la piel palidece trasudamos un poco son todos síntomas de alarma que determinan la primera fase si esta fase se prolonga en el tiempo empiezan a pedir que el cuerpo ponga en marcha otros recursos que son recursos más de adaptación al estrés y se denomina la fase de resistencia tenemos mucha capacidad biológica y cíclica de adaptación a las circunstancias pero como decía antes dependiendo de cada persona y de su del punto de partida del que parte pues esta fase de resistencia puede ser más prolongada o más o menos o más corta es una fase en la que vamos consumiendo energía luchando contra esta situación que nos mantiene alertas y nos mantiene pendientes de recursos para superarlo y después si esto se prolonga mucho en el tiempo pues evidentemente está la fase de agotamiento la fase de agotamiento es una situación de estrés prolongado que en ella empezamos ya a sentir incluso síntomas que dejamos de relacionar con el foco que nos produjo en estrés y que puede derivar en síntomas físicos que se prolonguen en el tiempo empieza la consecuencia ya más prolongada que a nivel cardiológico puede ser hipertensión que a nivel más neuroendocrino puede ser la diabetes tipo 2 que es la diabetes que no es genética sino determinada por resistencia a la insulina y en fin va subiendo todos los parámetros que metabólicamente después vemos que se dan en muchas personas que llevan tiempo sufriendo el colesterol sube empiezan a haber muchos síntomas que precisamente son los que vamos a ver a continuación en esos síntomas generados a través de de estas fases por las que pasa ese estrés que son vamos a verlos rápidamente muchísimos síntomas y diferentes como decías antes cada persona al final en este sentido responde de una manera diferente sí he resumido mucho porque hay tantos síntomas como individualidad desde la medicina integrativa hacemos un esfuerzo importante por entender a cada persona en su manifestación de los desequilibrios pero en general podemos ver que si el estrés se prolonga en el tiempo pues vienen todas las tensiones musculares los dolores a nivel del tórax que pueden ser dolores musculares pero incluso pueden ser dolores que parezcan cardiológicos y digo que parezcan porque muchas personas después hacen sus revisiones cardiológicas y tienen electros normales pueden haber palpitaciones que son ese aceleramiento del corazón por alerta puede ser sensación de que no lleno bien los pulmones una sensación muy común que nos dicen las personas que no consiguen tener sensación de respiración plena en un malestar difuso empezan la subida de tensión pues algunas personas se les instaura una sensación temblorosa en todo el cuerpo o en las manos sienten que no están tranquilos en fin todas estas sintomatologías que se observan en muchísimas patologías en muchísimas situaciones de enfermedad pero que el estrés por sí mismo las puede provocar como veremos después en un intento que voy a hacer de explicar neurohormonalmente cómo se da todo esto esto en cuanto a los síntomas muchas veces nos preguntamos que qué pasa que qué pasa dentro sobre todo de cómo actúa en este caso la parte mental que es lo que quieres explicar en el siguiente en la siguiente diapositiva Sandra sí la siguiente diapositiva también la he intentado simplificar mucho porque la complejidad de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema nervioso siempre coordinado con nuestras hormonas y con nuestro metabolismo y con nuestra inmunidad fíjense que son como cuatro aspectos muy complejos que en sí mismos tienen especialidades médicas muy muy determinadas en estudiar cada parte porque son aspectos muy complejos pero que en nuestra naturaleza están totalmente relacionados es prácticamente imposible tener una situación sostenida en el tiempo de desequilibrio de la inmunidad y no sentir que el sistema nervioso también da síntomas que las hormonas dan síntomas y que la nutrición nuestro estado nutricional también da señales de que hay un desequilibrio son aspectos que van muy engranados unos con otros lo he simplificado bastante creo que al punto de poder entenderlo todo pero se podría hacer un monográfico de cada uno de estos aspectos en definitiva cuando nos enfrentamos una situación que es una situación que nos alerta una situación desconocida o conocida que sabemos que nos alerta las dos cosas porque puede ser una situación que sé que me va a colocar en tensión y en preocupación en ese momento en nuestro cerebro se empieza una cascada de puesta en marcha de comunicación de diferentes partes del cerebro y cada una de ellas empieza a segregar hormonas que avisan a otras partes del cerebro para que pongan en marcha glándulas en nuestro cuerpo que gestionan esta situación de mandar la energía para que podamos superar el escollo como si dijéramos ¿no? este centro de control de la gestión del estrés está en nuestro cerebro en el hipotálamo una zona que está justo en el centro del cerebro y que gestiona este aviso a otras partes de nuestro cuerpo para que se ponga en marcha la situación de superar el estrés esa diapositiva que pones ahora se ve que el hipotálamo avisa la hipófisis que también está en nuestro cerebro y desde ahí se empiezan a formar hormonas entre ellas una hormona que avisa a las suprarrenales las suprarrenales son una glándula son dos una enzima de cada riñón y son las glándulas que mandan a sangre el cortisol y la adrenalina el cortisol se agrega unos minutos después de la adrenalina y es una hormona que tiene muchos efectos tiene efectos psíquicos y efectos somáticos somáticos se refiere a la materia efectos físicos ¿sí? es una hormona que en la parte más metabólica lo que hace es que hace gestiona el movimiento del azúcar que es la gasolina fundamental que usa nuestro cerebro para funcionar ¿vale? nuestro cerebro no puede almacenar glucosa sino que usa la glucosa o el azúcar que está en sangre pues en situaciones de estrés como tenemos que estar cerebralmente muy activados el cortisol ayuda a movilizar toda esta azúcar y ponerla a disposición del cerebro para que podamos actuar pero no solo actúa a nivel cerebral actúa a nivel de muchísimos receptores en todo el cuerpo como podemos ver el cortisol y la adrenalina son sustancias muy relacionadas con estar alerta nos hace falta para estar alerta pero también nos hace falta recursos para retirarlos de sangre cuando la alerta haya pasado y volver poder volver a recuperar la situación de equilibrio y de bienestar ¿sí? en la situación de estrés crónico lo podemos ver en la bueno en la próxima diapositiva hablo del sistema nervioso vamos a detenernos en esta les decía que esto es un mecanismo biológico preparado para que podamos superar el estrés corto pero el estrés más continuado hace que nuestras suprafenales se acostumbren a estar produciendo pulso de adrenalina y cortisol más tiempo esa esa diapositiva más tiempo del necesario con lo cual están circulando en sangre más tiempo del necesario y nos mantienen en esa situación que ocasiona los síntomas que veíamos derivados del estrés crónico la adrenalina y el cortisol y otras muchas sustancias nos mantienen con los músculos tensos con el corazón y los vasos sanguíneos circulando en una tensión superior a la adecuada con la respiración más superficial nos mantienen en una situación más prolongada como si estuviéramos enfrentando un peligro cuando ya el peligro ha pasado a esta situación neurohormonal se une la siguiente diapositiva que es que no solo nuestras hormonas se colocan en esta situación de activación para ayudarnos a superar el estrés sino que nuestro sistema nervioso vegetativo que es un sistema nervioso que controla las funciones automáticas se coloca en un funcionamiento también de activación nuestro sistema nervioso vegetativo normalmente saludablemente tiene que dar relevo a la parte simpática y a la parte simpática que utilizan neurotransmisores distintos para activarnos cuando es necesario simpático y desactivarnos o relajarnos cuando pasa el peligro y ya no es necesario estar activo parasimpático esto se da de forma fluida cuando estamos saludables y no estamos estresados ni ansiosos pero cuando estamos estresados o ansiosos de forma duradera nos quedamos como en bucle en la producción de neurotransmisores de la parte del estrés que es la parte simpática del sistema nervioso vegetativo y no conseguimos salir de ahí con lo cual nos mantenemos activados y vienen las consecuencias de no poder pasar al parasimpático no podernos relajar o no poder conciliar un sueño reparador cuando nos vamos a dormir o no poder pasar a la parte parasimpática de la digestión cuando nos toca digerir los alimentos y aparecen todos los trastornos digestivos y muchas consecuencias biológicas más por quedarnos en bucle en la hiperactivación del sistema simpático bueno todo esto como vemos no sé si querías añadir algo más de esta diapositiva Sandra no no es dejar claro que es un complejo sistema de adaptación cuando estamos en salud pero es un complejo sistema de de bloqueo o de perpetuar síntomas cuando estamos estresados o cuando no estamos en salud porque a partir de este momento vamos a hablar un poco de cómo hacer frente precisamente a este 3 comenzando por algo tan básico como la nutrición sí cuando estamos estresados todo lo hemos experimentado cuando estamos ansiosos lejos de mantener una nutrición que nos ayude a superar estos momentos de estrés o de ansiedad ingiriendo elementos que nos ayuden a construir las neurohormonas los neurotransmisores y en fin disponer de buenos elementos con los que recuperar la salud todos sabemos que en pleno momento en plena época de estrés o cuando nos sentimos mal psicológicamente y ansiosos no da por alimentarnos peor es una paradoja pero es una paradoja también bastante biológica porque ese estado neurohormonal de estrés nos pide mucho azúcar que es algo que muchos nos movemos hacia alimentos muy ricos en azúcares y en grasas que nos pide el cuerpo cuando estamos en esa nutrición pues justo es lo contrario de lo saludable para poder salir de la situación de estrés sostenido una toma puntual de azúcar cuando estamos estresados puntualmente o cuando vamos a enfrentar una situación que nos pide estar muy activos no es insana no va contra nuestra salud pero prolongar ese tipo de nutrición cuando el estrés se prolonga sí que nos pasa factura ¿no? entonces una nutrición que va a nuestro favor para recuperarnos y poder salir de las consecuencias del estrés es una nutrición generalmente saludable es una nutrición que debe estar basada en alimentos primarios con ello quiero decir alimentos lo más posible no procesados frutas verduras hortalizas pescados o carnes o huevos alimentos que no han pasado por la industria para que los podamos consumir esos son los alimentos primarios limitar lo antes posible el consumo excesivo de azúcar y como azúcares tenemos que englobar no solo el azúcar la miel y los dulces que es lo que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en azúcares sino los alcoholes que son azúcares todos los alcoholes derivan en azúcar y también el exceso de hidratos de carbono que son los cereales mucho, mucho cereal o mal combinado con los otros nutrientes como las proteínas y la grasa también hace que tengamos mucho azúcar y sangre por supuesto hacer una alimentación lo más baja posible en estimulantes cuando uno está hiperestimulado que es la situación del estrés pues nos va a ayudar a relajarnos prescindir del café o del té negro que tiene mucha teína que es de la misma familia del café y del chocolate que tiene mucha teogromina que es la misma familia de la cafeína son tres primas aminas que nos excitan ¿no? el café, el té y el cacao y limpia nuestra sangre con mucho agua natural o zumos naturales y prescindir de los tóxicos por supuesto ¿no? el tabaco en sí mismo tiene la nicotina es un excitante y además de que es tóxico para los pulmones pues en época de estrés y ansiedad que tendemos o las personas que son que tienen estos hábitos tienden a fumar más pues más se meten en el bucle del estrés y la ansiedad y apuntas algo ahí muy importante también porque últimamente estamos y esto lo comentamos muchas veces en recurrir a los medicamentos para solucionar cualquier tipo de problema que tenemos y apuntas a que recurrir a ellos a largo plazo lógicamente no puede ser bueno no vamos a decir que a corto plazo en algunas circunstancias como vemos siempre recetado por un médico pues puede ser positivo pero nunca que solucionemos a través de los medicamentos que hoy siempre se está buscando la fórmula mágica claro estamos yo creo que como sociedad hemos derivado de esos recursos rápidos de satisfacer necesidades en teoría que esos recursos rápidos pues muchas veces lo que primero que se piensa es en un medicamento que de forma rápida me calme los síntomas es un recurso que en algunos momentos están indicados por supuesto por el profesional que por el médico de familia o el especialista que esté atendiendo la salud o el proceso de enfermar de la persona pero en ninguna manera en la mayor parte de la población son estrategias que vayan a solucionar y además de no solucionar pueden empezar a ocasionar otros otros síntomas y otras situaciones de salud que empeoren la vida de la persona que empezó por una toma puntual para una situación puntual y lo prolongue demasiado en el tiempo y empiece a tener otros problemas ¿no? desde los desde el principio de los tiempos y a veces en estas en estos tiempos recurrir al pasado se tacha como de volver a épocas que ya no no son vigentes o a recursos antiguos volver al pasado pero bueno en definitiva son los recursos más conectados con nuestra naturaleza y son los recursos que menos efectos secundarios nos van a dejar y que pueden limpiar mucho de síntomas de muchos síntomas nuestro estado de desequilibrio vital y después dejar a la luz los que verdaderamente tienen que ser atendidos con medicamentos tanto naturales como medicamentos químicos o convencionales vamos a empezar por la fitoterapia ¿qué es la fitoterapia concretamente Sandra? la fitoterapia es una rama de la medicina natural que utiliza sustancias naturales de reconocido efecto medicamentoso son los actualmente denominados nutracéuticos son sustancias naturales que tienen estudios en los que se ha visto un efecto de unión a receptores que producen un beneficio para la salud en el caso del estrés y la ansiedad yo he querido rescatar estas cuatro plantas que tienen muchísimos estudios que no los he puesto aquí porque sería larguísimo pero cualquier persona actualmente se puede meter en bases de datos que están a disposición y encontrar muchísimas referencias bibliográficas del uso del E-GINSA de la raíz del ginseng que es una raíz que además de un efecto de estimulación de la inmunidad muy necesaria en estos tiempos tiene un efecto tónico para personas crónicamente cansadas y debilitadas siempre y cuando su situación de salud no lo contraindique porque tenemos que saber que el uso de plantas con intención terapéutica y a dosis terapéutica o sea cuando uno vaya a tomar cápsulas de ginseng o extractos de ginseng tiene que tener claro que no tiene ninguna de las contraindicaciones con lo cual conviene consultar siempre con un médico experto en fitoterapia el ginseng tiene esta actividad general de mejorarnos de sacarnos del cansancio crónico hay una planta muy muy interesante como es el gingo biloba que tiene unos estudios muy interesantes también en personas con ansiedad generalizada con ese con esta sensación de esta sensación difusa de intranquilidad de nerviosismo y de temor y se ha visto que comparativamente con ansiolíticos convencionales tiene muy buen efecto el gingo biloba tiene un efecto ansiolítico de devolvernos la tranquilidad y relajarnos y hay estudios muy muy bien hechos y muy interesantes después tenemos a la rodiola la rodiola es una planta adaptógena de las llamadas adaptógenas eso quiere decir que nos ayuda a adaptarnos a las situaciones y como hemos hablado de que el estrés es una incapacidad para adaptarnos de forma adecuada a estímulos intensos la rodiola es una aliada muy eficaz en este tiempo alivia la ansiedad y nos permite adaptarnos con mayor facilidad y después una que está muy que es muy conocida por eso la he querido dejar para el final que es el té verde el té verde tiene además de la teanina tiene otras otros componentes que la hacen una planta muy adecuada para estabilizar las hormonas a nivel cerebral y superar bien el estrés es una planta que puede podemos usar una infusión de té verde o varias infusiones de té verde para no consumir tanto café o no consumir café de época de estrés y ansiedad te da un poco de la sensación de activación pero no sobre excita como la cafeína estas serían cuatro plantas que pueden estar como recursos de fitoterapia usados siempre que no estén contraindicados para las personas bueno siempre podemos echar para conseguir esto en los herbolarios aquí hemos hablado en alguna que otra ocasión con algunos de nuestros colaboradores precisamente de algunos de estos productos que nos comentas igual que los aminoácidos que también pueden jugar un papel importante en ellos si he querido especificar los aminoácidos porque muchos de los ansiolíticos y los antidepresivos convencionales están basados en estos aminoácidos están estos aminoácidos son como si dijéramos los ladrillos que nuestro cerebro utiliza para fabricar los ansiolíticos endógenos los ansiolíticos internos la famosa serotonina que es la hormona del bienestar emocional o del placer se fabrica en base al tritófano y a otras sustancias pero llevan mucho tritófano y estos aminoácidos los podemos encontrar en nuestros alimentos una dieta saludable basada en alimentos primarios como decía en frutas o tamizas cereales 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 integrales que mantengan todos sus nutrientes en pescado carnes de calidad una dieta variada en granos que ahora en invierno son muy apropiados como fuente de hidratos de carbono también y de aminoácidos una dieta variada contiene muchos de estos aminoácidos y sobre todo el tritófano y la tirosina que están directamente relacionados con el bienestar emocional y con la capacidad de superar el estrés y les he puesto también la flor de la safrán porque hay estudios muy interesantes que relacionan el afrón que es o la safrán que es el principio activo que se saca de la flor de la safrán como un antidepresivo y un ansiolítico muy muy eficaz con estudios comparativos con ansiolíticos y con antidepresivos convencionales con muy buenos resultados el a safrán era y es una especie de las cocinas canarias que durante un tiempo y por modas ajenas a nuestra cultura fue sustituido por los colorantes alimentarios porque se pensaba que lo único que aportaba era el color a las comidas y para nada el a safrán tiene un poder nutricional muy muy importante y que conviene recuperar y sustituir los colorantes alimenticios que no son saludables en absoluto y que en todo caso son una dificultad importante en nuestro metabolismo y ocasionan trastornos importantes y recuperar el a safrán en nuestros condimentos bueno de los aminoácidos vamos a pasar a las vitaminas concretamente te vas a centrar en los distintos en los distintos grupos de la vitamina B concretamente y vamos a ver hasta tres tipos distintos sí me he centrado en las vitaminas del grupo B porque son todas importantes para nuestra salud y para nuestras capacidades de superar el estrés y la ansiedad pero dentro de las vitaminas del grupo B hay unas muy específicas que se pueden se les puede prestar más atención porque tienen más que ver con el metabolismo neurohormonal que tiene que ver con la ansiedad y el estrés específicamente la vitamina B6 y B12 son fundamentales actualmente todos conocemos que hay muchas personas que han decidido bien por salud o bien por pensar que está más en concordancia con su vida hacer nutriciones una forma de nutrición más vegana más vegetariana estas personas tienen que tener mucha atención a combinar bien los alimentos para no entrar en déficit de este grupo de vitaminas sobre todo las vegetarianas las vitaminas del grupo B12 que tienen multitud de funciones en nuestro cuerpo y que entran en carencia de forma bastante bastante fácil los vegetarianos y después la B6 también porque son vitaminas que están ricas en la o sea que están muy presentes en las proteínas animales también los tan en las vegetales pero son más difícilmente asimilables y hay que comer mucho mucho vegetal y mucho muy bien combinado para no entrar en carencia de esta vitamina vemos aquí que la vitamina B6 por ejemplo la tenemos en los pescados azules las sardinas el salmón los poquerones todos los pescados azules la tienen buena parte de los mariscos los frutos secos también tienen bastante vitamina B6 y las legumbres también son una fuente importante nuestro queridísimo nuestra queridísima fruta el plátano que aquí hay a disposición y de muy buena calidad además de B6 tiene mucho cristófano el aminoácido ese que veíamos con anterioridad y la B12 está muy presente en el huevo en las carnes también en las legumbres pero como digo de más difícil absorción o en menos cantidad de las proteínas animales con lo cual los suplementos de vitamina B son un recurso de salud para las personas que no consumen demasiada proteína de los tipos de vitamina B también vas a apuntar vitaminas y minerales también algunos aspectos importantes que se encuentran les decía que sí no solo las vitaminas del grupo B son importantes para estar ágiles en superar el estrés y la ansiedad porque momentos de estrés y ansiedad sabemos que todos vamos a tener y tenemos pero para superarlo y no quedar en un estrés crónico que mide nuestra salud la famosísima vitamina C que nos aporta muchos nutrientes que comemos los cítricos por supuesto pero muchísimas verduras de hoja verde y muchísimas otras hortalizas nos lo aportan el inositol que merece prestar atención a esta sustancia a esta vitamina que es una vitamina del grupo B en realidad también porque está presente en las semillas aquí como cultura de la alimentación canaria nuestros ancestros pues de todo sabido que llevaban almendras en la toca de almendra higos secos frutos secos como recurso alimenticio y son muy ricos en el inositol que tiene estudios muy interesantes para superar la ansiedad y el estrés también y el magnesio que es un mineral que está muy de moda también como recurso de salud a mí me llegan a la consulta muchísimas personas ya tomando magnesio porque lo han escuchado por los medios de difusión o porque en su dietético en su herbolestería se los han recomendado como un mineral que tiene multitud de acciones en nuestro organismo y que tenerlo a disposición cuando estamos enfrentando estrés o cuando nos encontramos ansiosos es de mucha ayuda el magnesio está presente en muchísimas frutas en legumbres en cereales el chocolate negro con poco azúcar o endulzado con estevia es muy rico en magnesio comer un poco de chocolate negro es un buen recurso y está presente en los cereales en general y es un un mineral que conviene tenerlo en cabeza cuando uno se siente así con poca energía o con una situación de ansiedad o estrés sostenido bueno la siguiente diapositiva en la que te vas a apoyar es un estudio y que relaciona una de esas vitaminas con los pacientes de COVID eso nos va a ayudar también a prácticamente encarar las últimas cuestiones que vas a destacar y que tienen que ver con otros aspectos también importantes pero concretamente aquí hablamos de la vitamina D Sandra sí he querido resaltar la vitamina D Alejandro porque ya en la charla que dio Sergio habló bastante de esta vitamina y de lo importante que es para tener la inmunidad a disposición para enfrentar infecciones no solo la de COVID todas las infecciones pero bueno ahora la que nos ocupa nos ocupa en la cabeza por lo menos con mayor intensidad es el COVID hay estudios muy bien hechos y que determinan que las personas que han padecido la enfermedad sintomática del COVID tenían vitamina D2 en baja cantidad en su cuerpo y que esto puede haber sido uno de los factores que haya que solucionar para que la inmunidad funcione de una manera mejor y poder enfrentar mejor al COVID-19 y no tener una enfermedad demasiado sintomática que nuestra inmunidad esté fuerte pero es que además la vitamina D en el tema que nos ocupa hoy es una vitamina fundamental para la salud psíquica es una vitamina que nosotros tenemos a disposición de forma gratuita la producimos y se activa por el sol y pues en la época de confinamiento se hacía mucha bueno por lo menos yo quiero verlo así aunque se podía haber insistido más pero se hizo insistencia o se insistió en que las personas que salieran a la ventana que se asomaran y que se expusieran al sol no solo para comunicarse y aplaudir a los sanitarios que tuvo aquella fase sino para activar esta vitamina que no se activa si no nos exponemos a la luz solar bueno y vas a ir finalizando con otros aspectos porque más allá de la nutrición que es muy importante en el tema que nos ocupa pero también para nuestro día a día padezcamos o no este estrés o esta ansiedad o estemos o no en una situación como esta de total incertidumbre hay aspectos que también aquí hemos tratado en otras ocasiones y que vas a recalcar en esta parte final si lo quería recalcar porque la medicina integrativa como te comentaba en un principio intenta poner en marcha para cada persona y de forma lo más individualizada posible estrategias de salud que engloben todo lo necesario para superar las situaciones de enfermedad o de estrés es fundamental que tengamos en mente que no solo somos el cuerpo que intentamos mantener saludable y que así lo podemos conseguir sino que tenemos otros aspectos que nutrir y necesitamos tener la psique y el espíritu también atendido y nutrido para sentirnos saludables he mencionado aquí de manera específica la meditación porque es un término también manejado ya por muchísimas personas pero dentro de la meditación se incluyen cualquier estrategia que la persona sienta que la conecta consigo mismo con la calma con la naturaleza o con el con el espíritu o con lo que a cada uno nos ayude a estar con sensación de centramiento y de calma estas estrategias que actualmente tienen diferentes nombres hay muchísimos tipos de meditación se basan en prácticas muy antiguas que provenían de religiones o de creencias actualmente la meditación está desvinculada o las meditaciones modernas desvinculadas de creencias pero siguen sosteniendo las mismas estrategias que en el pasado sirvieron a nuestros ancestros son estrategias que nos ayudan a reducir el estrés y a conectarnos con sensación de calma que en lo biológico está sostenida por una situación neurohormonal que ayuda a regenerar nuestros tejidos nuestros órganos y a solucionar conflictos de salud hay ahora una estrategia de meditación más como más en boga que puede ser mindfulness que está hay muchos grupos de ejercicios que se reúnen para meditar y poner en marcha las estrategias de mindfulness pero en definitiva todas están enfocadas a conseguir esa sensación interna de alivio de calma y de coherencia interna que nos active la salud otra eso se puede conseguir sí decía Sandra no no tú ibas a introducir el ejercicio físico ¿verdad? sí 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 la compañera ahí se me adelantaba yo digo pues mira ejercicio físico que digamos que es una continuidad de la meditación que lo que busca es el Aquili y el ahora el ejercicio físico que parece que por más que se incide le sigue costando a gran parte de la ciudadanía también en nuestros menores cuesta tener esa regulación cuesta tener esa regularidad mejor dicho con respecto a la importancia que tiene el ejercicio físico de hecho es lo primero que se le indica a todo este tipo de personas que pasan por momentos como este sí el ejercicio físico es un recurso de salud es un recurso de salud igual que la nutrición igual que la la meditación igual que la pertenencia a grupos de la que hablaremos después es un recurso de salud importante y tan importante que hay muchísimos científicos dedicados a estudiar las consecuencias del ejercicio físico en nuestra salud tiene que ser un ejercicio físico en épocas de estrés muy adaptado a las necesidades de cada persona porque si no estamos habituados a hacer un ejercicio físico intenso lanzarnos a los vídeos como vi en época de confinamiento a esos vídeos de fitness en casa y de sudar y de bueno si no estamos adaptados a ese tipo de ejercicio el exceso de ejercicio físico también puede generar estrés biológico y empeorar toda esa situación de intranquilidad y de alerta pero el ejercicio físico adaptado a las necesidades de cada persona y realizado de una manera progresiva es un recurso de salud reconocido que activa nuestra salud que mejora todas las funciones y que psíquicamente nos produce la famosa cascada de endorfinas que neutraliza todas las hormonas de estrés que nos da esa sensación de capacidad para superar los escollos y de concentración cuando nos ponemos a emplearnos intelectualmente o de fluidez para relacionarnos con las otras personas el ejercicio físico adecuado es por supuesto una estrategia que nuestros niños aprenderán si nosotros los adultos mantenemos ese hábito y nos ven que es un recurso de salud para nosotros también porque intentar que ellos lo tengan como algo importante cuando los adultos no nos ponemos a ellos o nos ven más en el salario de la cuenta es un poco complicado el ejemplo tan importante para tantas cosas que siempre hablamos en nuestra sociedad y que es la mejor manera de inculcar precisamente estos buenos hábitos en las siguientes generaciones introducimos el sentido de pertenencia porque yo creo que viene muy bien relacionado también con hacer ejercicio físico porque es importante hacerlo y si hay algo que ayuda mucho es precisamente hacerlo en grupo sí, sí el sentido de pertenencia lo he puesto específico también como he ido poniendo específico un trocito de cada una de las áreas como te comentaba son áreas muy extensas pero me parecía que venía muy al hilo de la situación que hemos pasado con toda esta pandemia este estado de alerta de sanitaria que hasta las propias palabras activan al sistema de alerta y de huida el sentido de pertenencia es un sentido humano es un sentido de raza de especie es un incluso de especie de todos los mamíferos si te pones a pensarlo como pertenencia a una especie es la emoción que nos identifica con otros y que nos hace sentir integrados en un grupo de personas que no tiene por qué ser tampoco un grupo extenso simplemente un grupo de iguales pues todos sabemos que tener otras personas de referencia no necesariamente presentes al lado nuestro pero sí de referencia con las personas que sabemos que podemos comunicarnos en caso de necesidad y que van a entender nuestras necesidades y aportarnos pues si no soluciones por lo menos escucha y una escucha de calidad esa sensación de tranquilidad y esa emoción de pertenencia es fundamental para la salud tanto que hay también estudios muy bien realizados que igualan la sensación de no pertenencia con la sensación de dolor físico o sea se ponen en juego las mismas neurohormonas cuando nos sentimos heridos emocionalmente o nos sentimos aislados emocionalmente que cuando nos sentimos heridos físicamente o sufrimos un traumatismo esta hormona que determina la serenidad y la pertenencia y el bienestar cuando nos sentimos vinculados es la oxitocina la oxitocina es una hormona que a todos nos suena vinculada a la gestación al parto a la lactancia es una hormona muy maternal muy de la época de maternidad pero es una hormona que tenemos todos y que se activa y está más en sangre cuando estamos en relación con otros cuando nos sentimos en pertenencia a un grupo y que tiene un efecto neurológico muy importante pues y ahí estábamos viendo nos queda por ver precisamente eso que estabas comentando a ver si la compañía no nos la pincha para finalizar pues con un mensaje que quiere digamos que es la conclusión a estos últimos minutos ahí estábamos viendo esa penúltima o antepenúltima mejor dicho porque ahora veremos también esa última diapositiva en la que nos hemos apoyado a lo largo de todos estos minutos y ahí hablabas precisamente de ese rechazo social y de este mensaje que creo que es el que con el que quieres un poco cerrar todos estos minutos que hemos charlado Sandra si Alejandro yo creo que es un poco el resumen de lo que hemos hablado y es un resumen que he intentado que quede muy muy presente las cosas que realmente están en las manos de todos que no dependen de de otras personas para poderlos poner en marcha yo creo que una de las cosas más importantes del abordaje integrativo de la salud es aportar recursos de salud que generen autonomía en las personas y que minimicen las dependencias no de los profesionales que estamos ahí para ayudar por supuesto pero sí que hagan sentir que cuando uno maneja estrategias de ayuda a la salud se siente más fuerte y menos vulnerable estos recursos son muy sencillos quiero dejar así como bastante presente que alimentarnos de forma saludable y nutritiva es alimentarnos en favor de nuestra salud y cuando hablo de alimentarnos hablo de alimentarnos globalmente a nuestras células humanas y a nuestras células bacterianas de las que habló Sergio en su charla también y otros años cuando ha dado talleres en esta jornada de mujer y salud del ayuntamiento de Mogán son alimentarnos con alimentos nutritivos en su mayor parte primario que no estén procesados y que nos aporten todo lo que necesitamos para estar biológicamente saludables también es muy importante aislarlo de las sustancias que interfieren en nuestra salud o sea usar en nuestra casa productos de limpieza que no nos interfieran en la salud productos de limpieza ecológicos no hay nada más ecológico y más inocuo que el agua con una gotita de lejía eso sirve para muchas cosas e interfiere poco en nuestra salud y evitar todos los productos que tengan exceso de olores o olores muy artificiales porque eso que inhalamos tiene unas repercusiones de alteración hormonal hacer ejercicio físico regular y placentero insisto en lo de placentero para no provocar el estrés biológico del ejercicio inadecuado tomar el sol en las horas recomendadas las horas recomendadas son las horas de la mañana y del atardecer evitando las horas intensas del mediodía para activar la vitamina D meditar de la forma más cómoda y más adaptada a cada uno meditar con los recursos que cada uno siente que le proporcionan esas sensaciones de centramiento y de calma dar al intelecto calidad y cantidad apropiada esto es un ejercicio de selección de lo que escucho lo que leo lo que busco como noticia y lo que cuando encuentro paso por el filtro de lo adecuado para mí lo que no me apasiona estrés asesorarnos en salud cuando necesitemos con estrategias integrativas y con profesionales que las manejen y activar de forma intensa y con un propósito decidido la solidaridad y la empatía que nos haga sentir a todos con ese sentido de pertenencia salir a la naturaleza lo más posible porque es un recurso de salud importantísimo que nos devuelve y nos recicla de todo este estrés y toda la situación de ansiedad y activar una espiritualidad que nos mantenga bien conectados con que hemos atravesado muchas fases en nuestra existencia como humanos de época dura que esta lo ha sido pero que lo vamos a superar y podemos salir con muchos aprendizajes pues Sandra que ha sido un placer escucharte y que nos des estos consejos incidir mucho en ellos es verdad que los hemos escuchado muchísimo a lo largo de estos últimos meses pero siempre vale la pena volver a incidir en ellos e intentar añadir ese granito de arena a esta situación y como bien dices ese mensaje de esperanzador de pensar que todo lo que tiene tiene un principio tiene un fin y que por lo tanto vamos a ser positivos y a pensar que cada día que pasa estamos más cerca de lograrlo así es Alejandro gracias a ustedes por la oportunidad de compartir una vez más y espero que la próxima vez que nos veamos ya sea en una situación más amable de más cercanía aunque nada la utilización de las tecnologías también nos está dando la alegría de poder compartir y sentirnos así unidos muchísimas gracias Sandra Guerra Jiménez licenciada en medicina que cierra este ciclo de charlas del programa me quiero me cuido 2020 Sandra gracias y un saludo y hasta la próxima y nos vemos pronto aquí en el municipio de Mogán vale vale muchas gracias Alejandro un saludo bueno pues con Sandra cerramos este ciclo de tres charlas que hemos mantenido en estas tres semanitas pero eso sí este programa no finaliza con las charlas porque también va a tener una actividad presencial y la quería recordar en la parte final será este próximo viernes 13 de noviembre con la clausura precisamente de este programa donde va a haber dos talleres por un lado que la pandemia nos una redescubriéndome a través del juego a cargo de Lourdes Hernández Fleita experta cuanchi que ya estuvo con nosotros la pasada semana y por otro lado también el taller práctico de liberación emocional que va a estar a cargo de Catrina Griaul terapeuta energética esto va a tener lugar en el complejo deportivo en el parque mejor dicho anexo del complejo deportivo David Jiménez Silva en Arguineín en horario de mañana de 10 a 1 de la tarde las plazas son limitadas y para cerrar una de ellas tienen que o dirigirse al centro de servicios sociales en Arguineín en la calle de Masco número 9 o llamando al 928 15 8800 las extensiones 5134 5142 5144 y 5147 por nuestra parte nada más estaremos también ese día en este día presencial este próximo viernes 13 de noviembre también recogiendo pues esta actividad presencial con la cual se cerrará el programa Me Quiero Me Cuido 2020 por nuestra parte como siempre un placer compartir con estos grandes profesionales a los que hemos escuchado en estas tres charlas y como siempre aprendiendo espero que también ustedes hayan sacado algunas cosas positivas de todo de todo esto que hemos estado hablando aquí en esta última semana nada más como siempre un placer hasta la próxima adiós Música